Señores, desde la familia, la única movilización que va a haber es el día miércoles 18 horas frente a la Plaza 25 de Mayo. Bien, otras manifestaciones que se quieran hacer en nombre de la familia Garay o de los cadetes es otra cosa, es política. Nosotros convocamos por la muerte de Manuel, convocamos por los cadetes que fueron vapuleados y están en situación crítica. Nosotros no queremos política, nosotros no invocamos a políticos, nunca los invitamos. Que no se metan ni se entremezclen con la gente de bien, con la gente dolida. Que no jueguen, que no jueguen con el dolor de la familia, que no jueguen con el dolor y el vapuleo de los cadetes que cayeron en este momento aberrante. Simplemente les pido, pueblo de la Rioja, pueblo riojano caritativo y personas que han sufrido, que solamente vayan con el corazón, que vayan por apoyar una muerte que se hizo injusta, que vayan solamente con todo criterio, con todo cuidado y les pedimos mucho respeto por las demás instituciones y por las demás personas. Simplemente es una marcha en paz, es una marcha que estamos haciendo, sí por justicia, sí por el esclarecimiento de esta causa que ha sido tan dolorosa y aberrante. Pero no queremos politizar en ningún momento. Nadie quiere política dentro de la familia. Los políticos que se hagan un lado, la gente que trabaja en política que no se mezcle, porque nosotros no queremos ir al choque con nadie. Simplemente, simple y llanamente queremos justicia por Emanuel. Nada más señores, no mezclemos política con el dolor de la familia. Únicamente eso es lo que nosotros pedimos. La familia quiere respeto por la muerte de Emanuel, Emanuel, la familia quiere respeto por la memoria de ese chico, que es un héroe, que él le entregó su vida para que otros se salven. Solamente eso, mucho respeto, mucho cuidado con las cosas que se hagan. Desde ya, muchísimas gracias.